Con mi guitarra en la playa hago canciones de amor Y todo el mundo conmigo se divirtió a suelto Y todo el mundo conmigo se divirtió Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar En mi guitarra en la playa veo dos parcos pasas Y en el orgullo de la bola En mi vida fue canciones de amor Y en el orgullo de la bola En mi vida fue canciones de amor Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar Pero mira, 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 mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, 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 mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un bebé o pobre a la mar Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su familia A ver si vamos de lejos por la hoja ¡Esta familia! A ver si vamos de lejos por la hoja Pero mira, mira, mira que linda Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su familia Báilale como un pedazo de gama Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su familia Parque como un bebo, todo el amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8